¿Qué hecho histórico te parece demencial que no sea comúnmente conocido? Entre 1864 y 1870, Paraguay libró una guerra con Brasil, Uruguay y Argentina que, según algunas estimaciones, causó la muerte de hasta el 70% de su población, con hasta el 90% de su población masculina adulta muriendo o huyendo del país. ¿Qué cagajo? ¿Qué pasó? Se la suele llamar la guerra de la triple alianza. Los paraguayos suelen ser descritos como los, tontos, agresores. Entre los años 1930 y 1970, aproximadamente un tercio de la población femenina de Puerto Rico se sometió a la esterilización. Abraham Lincoln y Charles Darwin nacieron el mismo día. John F. Kennedy, C.S. Luis Saldus Huxley murieron el mismo día. Los Países Bajos envían a Canadá 20.000 tulipanes al año por haberles liberado durante la Segunda Guerra Mundial. Los Países Bajos también tienen un cementerio dedicado a las tropas caídas canadienses. Canadá acogió a la familia real holandesa durante la guerra, y la princesa Marguerite nació en el Hospital Cívico de Ottawa. Ese hospital fue declarado temporalmente extraterritorial por el gobierno canadiense para que ella no naciera en Canadá, por lo tanto, no es ciudadana canadiense y conservó su derecho a heredar el trono holandés. Este tipo de gestos amables me recuerdan que la mayoría de las normas y leyes son una maldita invención, y que podemos hacer lo que nos dé la maldita gana, incluso ser amables. La invasión mongola de Japón fue detenida por un tifón. Cuando le intentaron de nuevo, fueron detenidos por otro tifón. Hasta el día de hoy estos fueron los dos únicos tifones registrados en ese lugar. La estatua de la libertad es un monumento a la abolición de la esclavitud, a razón por la cual hay un juego de cadenas rotas escondidas cerca de sus pies. Durante la fabricación del cohete V2 murieron más personas que las que murieron por su uso como arma de guerra. Sé que las condiciones eran atroces y llamarlas brutalmente inhumanas sería quedarse corto, pero esto también se debió a que un español con nombre Enclave Garbo se había ofrecido a espiar para los nazis e inmediatamente se volvió contra ellos, y parte de eso fue darles información incorrecta sobre donde estaban aterrizando las V2, diciendo que aterrizaban más al sur de lo que lo hacían, por lo que los lanzadores de V2 seguían apuntándolas cada vez más al norte de Londres, donde aterrizarían en zonas mucho menos densamente pobladas. Garbo es uno de los mejores agentes dobles de la historia, había visto lo que hicieron los fascistas en España, así que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial intentó ofrecer sus servicios a los británicos. Los británicos lo rechazaron alegando que era, bueno, un tipo cualquiera, así que decidió que a la mieuda, lo haría él mismo. Así que convence a los alemanes de que vive en Gran Bretaña, y tiene una pequeña red de agentes reales que trabajan para él, y empieza a enviarles información falsa. Los alemanes se lo creen, a pesar de que en realidad vive en Portugal, y se basa exclusivamente en una guía turística de Londres para obtener detalles que incluir en sus informes. Su confianza es tal que los alemanes dejan de intentar crear más redes de espionaje en Gran Bretaña y, finalmente, convence a los británicos para que lo contraten como auténtico agente, brutal. Para la gente del Reino Unido, es que las grosellas negras y el sabor a grosella negra son en gran medida desconocidos en Estados Unidos. En el Reino Unido, todo lo morado tiene sabor a grosella negra, no a uva. La razón es que la grosella negra es portadora de un hongo letal para el pino blanco, una de las principales exportaciones madereras de Estados Unidos. Mi esposa es estadounidense y se trasladó al Reino Unido hace poco menos de un año, se ha estado preguntando por qué tenemos grosella negra en todo, y ella nunca había oído hablar de ella antes. Los humanos desarrollaron la agricultura hace unos 12.000 años. Al almacenar grano, florecieron grandes cantidades de roedores. Los gatos aparecieron para comerse a los roedores, y los humanos aprendieron que si cuidaban de los gatos, estos controlarían a los roedores. Por lo tanto, fue la invención de la agricultura lo que condujo a la domesticación del gato doméstico. Es aún más extraño. Los gatos básicamente se domesticaron a sí mismos, porque la selección natural favoreció a aquellos individuos que fueron lo suficientemente valientes como para asociarse con los humanos, y conseguir todos esos sabrosos y apetitosos roedores. Quiero decir, ¿hay alguna criatura que lo pase mejor que los gatos? Se pasan el día holgazaneando, son alimentados por los humanos y protegidos de los depredadores más grandes, viven en casas climatizadas, ni siquiera actúan como si les gustáramos la mayor parte del tiempo y son venerados por nosotros, los monos. Los perros son al menos agradecidos. El estegosaurio se extinguió hace 145 millones de años, el Tirex hace 72-65 millones de años, el estegosaurio era tan antiguo para el Tirex como el Tirex lo es para nosotros, los pastos evolucionaron hace unos 70 millones de años. La guerra del whisky entre Canadá y Dinamarca fue probablemente la guerra más educada de la historia. Tenía que ver con una pequeña isla frente a la costa de Groenlandia. Los canadienses la reclamaban colocando la bandera canadiense, y botellas de whisky canadiense en la roca, y los daneses lo sustituían por aguardiente y la bandera danesa. Ambas partes llegaron a un acuerdo para repartirse la isla en 2022. Supongo que esto es más conocido por canadienses, y daneses que por el resto de nosotros. Nadie me cree nunca cuando les digo que Canadá y Dinamarca tienen frontera entre sí. Durante la prohibición, se vendían ladrillos de concentrado de uva llamados vineglo, en el envase, incluye una advertencia muy específica, después de disolver el ladrillo en un galón de agua, no coloque el líquido en una jarra guardada en el armario durante 20 días, porque entonces se convertiría en vino. Durante la hambruna irlandesa, la nación Choctaw de Estados Unidos les envió ayuda económica y, aunque en aquel momento era una cantidad pequeña, se consideró un gran gesto. A cambio, durante COVID, muchos irlandeses donaron dinero a la nación Navajo para ayudarles. También hay una estatua en el contado de Corp para conmemorarlo. Me recuerda la tribu Masai que donó 14 vacas a Estados Unidos tras el 9-11. La ayuda en tiempos de necesidad es siempre un hermoso regalo digno de recordar. Un hecho histórico muy reciente del que extrañamente no se habla tanto como se debería, Microsoft había acumulado un monopolio tan grande sobre el mercado de las computadoras personales durante los años 80 y 90 que en 1997 el gobierno de Estados Unidos estuvo a punto de acabar con Microsoft. En un intento de evitar una investigación, Microsoft invirtió casi 150 millones de dólares en Apple Computer, entonces en quiebra, para que el gobierno estadounidense tuviera menos argumentos en un posible caso antimonopolio. Esto salvó a Apple de la quiebra, y le ayudó a convertirse en una de las mayores empresas tecnológicas de la historia. Microsoft, sin embargo, se benefició de esta inversión. En 2003, Microsoft vendió sus acciones de Apple por casi 600 millones de dólares. Imagina cuánto más rica sería Microsoft si hubiera conservado esas acciones durante más tiempo. Los sifones estaban a sólo unos años de distancia. Coca-Cola todavía utiliza hojas de coca en su fórmula, pero sólo para el sabor. Es la única empresa estadounidense autorizada legalmente a importar hojas de coca. Las hojas procesadas se venden a una empresa farmacéutica. Técnicamente no es Coca-Cola, sino un tercero el que importa las hojas de coca, la planta de Stephen Company en Maywood, Nueva Jersey. Procesan las hojas y utilizan la cocaína con fines médicos y el extracto para la Coca-Cola. La razón por la que tenemos carbón es porque los árboles no eran biodegradables en aquel entonces, así que simplemente se sometió al proceso geológico, y se formó bajo tierra bajo presión y altas temperaturas. El hongo que descompone los árboles, sólo evolucionó hace 40 millones de años. Casi correcto, fue durante los primeros 40 millones de años que nada podía comer madera. Así que el hongo sólo evolucionó hace 340 millones de años. Pero sólo se puede imaginar los incendios forestales con toda esa madera seca muerta, y los niveles de oxígeno mucho más altos. William Price, tras cremar a su hijo en 1884, fue detenido por quienes creían que la cremación era ilegal según la legislación inglesa, argumentó con éxito que no había ninguna ley que la prohibiera específicamente, lo que allá no el camino para la ley de cremación de 1902, y reintrodujo la cremación en la sociedad como alternativa al entierro, estoy directamente emparentado con él por parte de mi padre. El Tribunal Supremo decidió que el tomate es una verdura y no una fruta en 1893. En una propiedad del señor Wilbur McLean tuvo lugar el primer enfrentamiento de la guerra civil americana. Con el fin de escapar de la guerra, tomó la decisión de trasladarse más lejos en el campo después de la lucha. Cuatro años más tarde, el general S. entregó al general Grant en casa del señor McLean. Esa era su tierra, donde comenzó y terminó la lucha. Leí sobre un tipo en los años 30 que presintió que se afinaban cosas malas, así que encontró una isla remota en el Pacífico, y se instaló allí para disfrutar de paz y seguridad. La isla se llama Iwo Jima. Fue en esta isla donde, en 1945, tuvo lugar la primera batalla de las fuerzas estadounidenses en territorio japonés, una batalla que duró más de un mes y acabó con victoria estadounidense. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un grupo de asesinos judíos llamados Los Vengadores que persiguieron a criminales de guerra nazis. Fueron responsables del envenenamiento de 2,283 prisioneros de guerra alemanes. En la Segunda Guerra Mundial los soviéticos ponían música de tango a los alemanes atrapados porque pensaban que sonaba siniestro. Portugal tuvo una reina de la muerte, y es una historia de amor real de locos. Si te gusta Romeo y Julieta, busca la historia de Don Pedro, y Doña Nes para conocer su versión real. Resumiendo, Don Pedro era el primero en la lista para ser el próximo rey de Portugal. Así que su padre, el rey, concertó un matrimonio adecuado a su posición con una dama de la nobleza española. Pero el futuro rey se enamoró de una de las damas de compañía de su novia, Doña Nes. Se casaron en secreto y tuvieron un montón de hijos. Al reino le gustó y envió a sus caballeros a matarla. Don Pedro se volvió loco, encontró a los caballeros, los mató y le arrancó el corazón a uno de ellos. Luego consiguió el cadáver de Doña Nes, lo puso en el trono e hizo que los nobles le rindieran pleites y a besándole la mano. Al final se convirtió en rey. Hay mucho más en esta historia, pero todos son locuras y hechos reales. La historia de la realeza portuguesa está llena de cosas que podrían formar parte de Juego de Tronos. La difunta reina de Inglaterra tenía dos primos discapacitados mentales que fueron abandonados en un hospital psiquiátrico, que en su día se llamó literalmente el manicomio para idiotas, y nunca fueron reclamados como parte de la familia, e incluso figuraron como muertos durante 47 y 26 años, respectivamente, antes de que se supiera la verdad. A Jorge V se le practicó la eutanasia contra su voluntad porque pensaron que era más digno que se informara de su muerte en las noticias de la mañana que en las de la tarde. En la Alemania medieval era habitual que sacerdotes y monjas contrajeran literalmente matrimonios simbólicos con Jesús, y numerosos libros religiosos de la época mencionan las noches de bodas. En las Galápagos había una especie de tortuga que nunca llegó a catalogarse del todo en la época de la expedición de Darwin porque era tan deliciosa que ningún ejemplar llegó al Reino Unido. El faraón tenía esclavos a ambos lados de su trono, untados en miel. Así los insectos lo dejaban en paz. ¿Qué otro hecho histórico no puedes creer que no sea comúnmente conocido? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.